Árbol caído que podría estar dificultando justamente el tránsito. A ver, Diego, contanos muy buenos días. Buen día, Leti. Un saludo para toda la audiencia. Es así mismo como lo están viendo. Hay un árbol caído que está obstaculizando el tránsito en la zona de Boyani. Estamos a nada más que seis cuadras aproximadamente de la Municipalidad de Asunción y nos resulta bastante extraño que todavía no haya venido a levantar esto porque estamos entrando a la hora pico de la mañana y como ven, efectivamente, está ralentizando el paso de... Ahí está el señor que nos mandó un saludo sobre las noticias que estamos cubriendo, pero bueno, vemos que de verdad está perjudicando un poco la movida aquí en la zona de Boyani. Estamos a cuatro cuadras, cinco cuadras aproximadamente de la zona de la Municipalidad y vemos que los vientos que llegaron a eso de las tres, cuatro de la madrugada afectaron también esta parte de la ciudad. Podíamos ver también hace unos minutos lo que comentaba el compañero Brian Cáceres sobre la avenida Eusebio Ayala y esto confirma también que un poco complejo también esta mañana va a ser para los automovilistas moverse por el área de Boyani. La gente que viene desde la zona de Fernando de la Mora y quiere ir hasta el centro de la ciudad o Villamorra, donde se concentra una buena cantidad de personas que ingresan a trabajar en horas de la mañana, entonces tienen que tener en cuenta que en esta arteria van a tardar un poquitito más. Igual no es tan grande el árbol y entendemos también que en el trayecto de Boyani, camino hasta Fernando de la Mora, hay otros que fueron también torcidos o cayeron por la tormenta. Vimos a ver acá la estación de servicio que está en la esquina, puso un cono para que la gente pueda ver que existe acá un obstáculo para el tránsito. ¿Te escucho, Doletín? Sí, Diego, a ver si podemos hablar con los chicos ahí de la estación, porque habrán sido ellos los que movieron el árbol, digamos, ¿verdad? Habrá estado obstaculizando todavía un poco más y como desde hace urbano nadie todavía empezó a activar por lo visto, porque lo mismo ya veíamos en Eusebio Ayala y ahí se ve, miren, como ya se va acumulando acá los sumideros. Los alcantarillados. Los alcantarillados. Hay que decir que seguramente alguien, seguramente los muchachos ahí habrán movido el árbol para que la circulación... Los muchachos están trabajando. ¿Hace cuánto tiempo aproximadamente vieron que se cayó este árbol o no estuvieron todavía acá? De madrugada, de madrugada. ¿Las tres, las cuatro aproximadamente? Las tres, las cuatro aproximadamente, sí. ¿Y ustedes vinieron y miraron ahí esto? Llegamos, nosotros llegamos a las seis más o menos los que estamos ahora, ¿verdad? Y ya encontramos así. El compañero que estaba de madrugada sí lo encontró, ya sea, él siempre seció cuando se rompió, se cayó ahí, ¿verdad? Queda ya. ¿Ustedes pusieron el cono para... Pusimos el cono, sí, justamente porque es muy oscuro también y generalmente para que no haya inconvenientes acá suele haberlo mucho inconveniente con el tema del tráfico, ¿verdad? No, ahí semáforo... No, ahí pusieron semáforo pero no funciona. ¿No funciona? No, de hecho que nunca funcionó. Está el semáforo ahí pero nunca funcionó. Entonces es medio peligroso. Sí, siempre es peligroso este cruce y más ahora con el que se haya caído este. ¿Su nombre cuál es? Hugo. Hugo Ramírez. Muchas gracias a Hugo. Hugo Ramírez es como el exdiputado entonces acá hablando con nosotros, explicándonos que en esta intercepción siempre suele haber alguna dificultad porque hay semáforos, tengo entendido que esos son eléctricos. Sí, los nuevos semáforos. Inteligentes, guau. Pero bueno, ahora no está funcionando. Y mira cómo se queda, mira cómo se queda ahí Leti y la gente. Sí, claro. Mira, tapando, sí, obstaculizando la visual. Es que acá era optar o circulamos o dejamos acá en un costadito. Sí. Bueno, y tal vez sí, tapando un poco la visual. Por eso necesitamos PMT, necesitamos hacer urbano. Se sabía de esta tormenta que se venía. Mira, ahí ya casi un choque ahí. Así que cruce peligroso ahora por la caída de un árbol ahí en la zona de Boyani. En los semáforos inteligentes justamente que parece ser que están pensando, todavía quedamos medio colgados. Mira, qué complicado está. Ya digo, dos situaciones ya que vimos en segundos nada más. Sí, el giro a la izquierda.